¡Suscríbete al canal! La chica del espacio La chica del espacio es un espíritu que vive en huecos o grietas en las casas, como entre muebles, puertas o cajones. Aparece principalmente como una mujer delgada de edad desconocida y, a menudo, hará que su objetivo sienta que hay alguien allí, mirándolo desde lejos. Según el espíritu, si algún día la vieras, te pedirá que juegues al escondite antes de desaparecer. La segunda vez que la veas dentro de un espacio, ella te llevará al infierno o a otra dimensión. Diez sueños La leyenda de los diez días de los sueños dice así. Soñarás durante diez días seguidos. Cada sueño viene con una regla que debes seguir. Advertencia Si escucha esta historia, es posible que comience a tener el mismo sueño dentro de tres días. Si desea evitar esta historia, salte a este minuto. El primer día soñarás que estás durmiendo en tu habitación y notarás a una chica asomándose por la ventana. Primera regla Debes dejar entrar a la chica. El segundo día La chica está dentro de tu habitación. Te está mirando hacia abajo y no puedes ver su rostro debido a su cabello largo. Ella está murmurando algo. Después de un rato, te das cuenta de que está diciendo, por favor, por favor. Segunda regla Déjala entrar en la cama y acostarse a tu lado. Tercer día Tú y la niña están acostados uno al lado del otro. Ahora puedes ver el rostro de la niña. Su rostro está terriblemente quemado. Tercera regla No grites cuando veas su rostro. Cuarto día Te levantas de la cama. La niña dice, Vamos al parque. Cuarta regla Lleva a la niña al parque más cercano sin decir una palabra. Quinto día Cuando llegues al parque, notarás que alguien empuja una carriola. Mira de cerca y notarás que la madre es un gato y el bebé es un perro. Quinta regla Quinta regla Debes matar a cualquiera de ellos. Sexto día Mientras juegas con una niña en el parque, verás una aeronave a punto de despegar. Sexta regla Asegúrate de llegar a tiempo al avión. Séptimo día La nave aérea está llena de personas que, al igual que tú, han escuchado esta historia. Séptima regla Encuentra un asiento para ti a toda costa. Octavo día Después de algún tiempo, rosas rojas y negras comienzan a llover sobre ti. Octava regla Tira solo las rosas negras al aire. Noveno día La aeronave te lleva de regreso al parque. Novena regla Ve a casa con la chica y vuelve a acostarte en la cama. El día 10 No sabrás lo que sucede en el día 10, a menos que hayas observado todas las reglas de los días anteriores. También debes contarle esta historia a alguien mientras está despierto. De lo contrario, volverás al primer día del sueño. La alcantarilla La leyenda urbana que rodeaba a esta alcantarilla era sobre una niña llamada Mayumi. Un día, cuando caminaba hacia su escuela para niñas, Vio a otra niña, una compañera de clase, que a menudo era intimidada. La intimidación a menudo podía volverse extrema en estas escuelas para niñas como la de Mayumi. Y ella no quería ser la que quedara afuera, así que intimidaba a la niña junto con el resto de la clase. Recordó haberle dicho cosas crueles a esta pobre chica. Mayumi una vez vio que la niña estaba saltando en una alcantarilla. ¡Nueve, nueve, nueve, nueve! La chica siguió murmurando mientras saltaba. Mayumi le preguntó a la niña qué diablos estaba haciendo, pero fue ignorada. Enojada, empujó a la chica y se paró en la alcantarilla. En el momento exacto en que hizo esto, la chica que había sido empujada rápidamente usando toda su fuerza, retiró la tapa de la alcantarilla. Mayumi cayó en el hoyo y la niña volvió a poner la tapa mientras sonreía con satisfacción. Empezó a saltar de nuevo, esta vez murmurando, ¡Diez! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Muertes de la tienda departamental Shirokiya En 1932, los grandes almacenes Shirokiya de Tokio quedaron atrapados en un incendio masivo que se cobró trágicamente la vida de 14 personas. Cuenta la leyenda que varias vendedoras lograron llegar a la azotea del edificio. Los bomberos les pidieron bajar por las cuerdas de seguridad. Las mujeres así lo hicieron. Pero a la mitad del camino llegó una fuerte ráfaga de viento. Todas las mujeres vestían kimonos, una prenda tradicional japonesa que no requería ropa interior. Las mujeres, temiendo que el viento las expusiera frente a la creciente multitud de abajo, soltaron la cuerda para cubrirse, provocando que cayeran y murieran. Por extraño que parezca, el departamento ha instado recientemente a las mujeres a usar ropa interior durante las horas de trabajo. Esta historia incluso ha sido documentada en el manual japonés de extinción de incendios. OIWA Como una de las historias más populares que se cuentan en Japón, OIWA se trata del espíritu de una mujer joven que una vez vivió en un pequeño pueblo, y que a pesar de que su esposo era muy pobre, los dos vivieron felices juntos durante algún tiempo. Pero pronto el esposo comenzó a deprimirse y a enojarse por no poder mantener a su esposa. Comenzó a tener una aventura con una mujer diferente con un padre más exitoso financieramente, que le ofreció ayuda. Entonces, el esposo idea un plan para matar a su esposa, OIWA, y a su hijo no nato, empujándolos por el borde de un acantilado. Él le dio el mejor funeral que pudo permitirse, ya que los problemas de dinero pronto desaparecerían. Sin embargo, OIWA regresó como un espíritu con un rostro desfigurado, gruñendo a su esposo traidor. Ella lo persiguió todo el camino hacia el mismo acantilado hasta que saltó y se suicidó. Sadako Cuando Sadako Yamamoro era una niña, se creía que su madre era psíquica después de realizar numerosos experimentos con el Dr. Akuma. El médico finalmente convence a su madre para que muestre públicamente sus habilidades psíquicas. Pero ella no pudo, y fue etiquetada como una farsante. Angustiada, la madre se suicida y Sadako se queda viviendo con su padre. Habiendo heredado las habilidades psíquicas de su madre, A los 19 años, Sadako asiste a un grupo de actuación donde conoce y se enamora de un director de sonido. Un hombre llamado Hiroshi. Sin embargo, se desarrolla una maldición extraña y mortal en forma de una cinta de audio que mata a los miembros del grupo de actores en cuestión. Ella trata de encontrarse con el Dr. Akuma, solo para ser asaltada y casi asesinada por un hombre diferente llamado Nago. Sadako se defiende con sus habilidades psíquicas, pero Nago la domina y la arroja a un pozo. Ella jura vengarse del mundo antes de morir. Su odio y su ira se manifiestan en una terrible maldición. Tarifa fatal La leyenda trata sobre un taxista que recoge a un extraño en medio de la noche. El extraño toma el asiento trasero y le pide al taxista que lo lleve a un destino desconocido. Da instrucciones extrañas y direcciones complejas que a menudo conducen a callejones oscuros y calles sin salida. Esto continúa y continúa hasta que el taxista finalmente se irrita lo suficiente como para volverse hacia su cliente. Sin embargo, cuando lo hace, el extraño ya no está allí. Confundido, el taxista no se da cuenta de que el coche que conduce está a punto de caer por un precipicio. Para cuando se da cuenta de que todo será demasiado tarde. Ocho pies de altura Hachishakusama, o simplemente conocida como ocho pies de altura, es una mujer que deambula secuestrando niños. Toma la apariencia de una mujer extremadamente alta y a menudo hace el sonido Poh, Poh, Poh con una profunda voz masculina y parecerá de manera diferente dependiendo de quién la vea. Algunos dicen que parece una anciana demacrada con un kimono, mientras que otros dicen que es una niña con un velo blanco. Ella siempre elige a los niños como sus víctimas. Dado que dependen de sus padres, es más fácil que ella parezca solo un pariente. Cama matrimonial Según la leyenda, si duermes solo, nunca debes dormir en una cama doble. Si lo haces, trata de nunca dormir de un solo lado. De lo contrario, la leyenda dice En la oscuridad de la noche mientras duermes Por un lado, algo o alguien se tumbará en el suelo junto a la cama y empezará a dormir. Escucharás una respiración profunda mientras tú y el fantasma o aparición duermen. Si no te deshaces de este fantasma más tarde, se levantará y se acostará a tu lado en la cama. El sonido de la respiración profunda estará justo a tu lado. Si no te deshaces de los fantasmas esta vez, la próxima vez los fantasmas entrarán y se sentarán en la cama mientras duermes. Sentirás la cama temblar. Luego el colchón comenzará a rebotar porque el fantasma comenzará a saltar sobre el colchón. Y luego... Dulces sueños Cune 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 se describe como una aparición blanca larga y delgada como el papel que a veces se ve en grandes campos abiertos. Sus extremidades se balancean y se mueven permanentemente como si hubiera una fuerte ráfaga de viento que en realidad es de donde la criatura recibe su nombre. Cune Cune en japonés es menear o torcer. La primera aparición de Cune Cune fue en varios sitios web japoneses en línea en 2003, similar a la leyenda Slenderman. Del mismo modo, las personas comienzan a citar sus propios encuentros con el monstruo, publicando historias y relatos de testigos presenciales en línea. Aparentemente solo se puede ver desde la distancia, pero se dice que mirarlo directamente causa locura en el espectador. KASHIMA REIKO Advertencia Según la leyenda después de escuchar esta historia, KASHIMA REIKO se te aparecerá dentro de un mes. Si deseas pasar a la siguiente leyenda, puedes saltar a este minuto. KASHIMA REIKO Fue una vez una mujer que vivía en la isla de Hokkaido, Japón. Sin embargo, fue atacada brutalmente por un grupo de hombres y la dejaron morir sola. Nadie vino a ayudar. Estaba gateando en busca de ayuda, pero se derrumbó en las vías del tren antes de que llegara un tren y la cortara en dos. Su cuerpo fue cercenado de la cintura para abajo. Ahora deambula por la noche buscando sus piernas apareciendo en las escuelas o en las casas de la gente. Si la ves, te preguntará, ¿Dónde están mis piernas? La respuesta es, en Mason Expressway. Ella responderá con, ¿Quién te dijo eso? A lo que debes decir, KASHIMA REIKO me lo dijo. Y a veces preguntará, ¿Cómo me llamo? No respondas con KASHIMA REIKO o te matará. En su lugar, responde con, demonio de la muerte, ya que esa es la traducción de KAHIMA. Si tienes éxito, se arrastrará lejos para preguntarle a otra víctima. HIKIKIKO SAN HIKIKIKO SAN es la historia de una joven estudiante que suele ser blanco de acoso. Los demás estudiantes escribían comentarios muy hirientes en su escritorio y mochila. Le dañarían los zapatos, le harían caer en el camino y simplemente la intimidarían de muchas otras maneras. En casa, su familia le gritaba y la golpeaba con frecuencia. Nadie la defendería, ya que todos tenían miedo de convertirse en el próximo objetivo. La intimidación constante afectó su apariencia física y como venganza. Asustaría y capturaría a estudiantes de escuelas primarias y los arrastraría por el suelo hasta mutilarlos gravemente. La película japonesa del mismo nombre se basa en ella y en estos hechos. Cabeza de Vaca La historia de Cabeza de Vaca es aparentemente y morbosamente horripilante, tan aterradora, que quien logra escuchar la historia completa, experimentará asustos y pesadillas durante días. Algunas teorías sobre sus orígenes están dando vueltas. El más común es que fue descubierto en el siglo XVII. Nadie sabe con certeza de qué trata la historia, pero se rumoreaba que era una pieza inédita del escritor de ciencia ficción, Sak Yokomatsu, pero no hay evidencia que vincule al autor con la historia. Existe un cuento popular ucraniano llamado Cabeza de Vaca, así como una película de 2003 llamada Gosu, dirigida por Takashi Mike, pero ninguno de ellos está relacionado con la leyenda urbana. Hanako-san Hanako-san es el espíritu de una niña pequeña con una falda roja que se cree que habita en los baños de niñas en todas las escuelas de Japón. Cuenta la leyenda que si una persona se acerca al tercer cubículo del baño de chicas y toca tres veces y pregunta, ¿Estás ahí? Se escuchará una voz diciendo, Estoy aquí. Luego tienes la opción de alejarte o abrir la puerta. Si eliges abrir, estará allí esperándote antes de desaparecer o te arrastrará violentamente al inodoro y te matará. Sin rostro Sin rostro es una criatura japonesa conocida principalmente por asustar a los humanos, pero por lo demás es inofensiva. A menudo se encuentran durante la noche en áreas rurales desiertas. Se aparecen a la víctima como un humano ordinario o, a veces, una persona con la que están familiarizados. Luego, después de esperar el momento adecuado, sus rasgos faciales desaparecerán, dejando un trozo de piel en blanco donde debería estar su rostro. Sin rostro no tiene un interés real o intenta matar personas. Simplemente son espíritus traviesos a los que les gusta deambular y asustar. El 19 de mayo de 1959, Bob Krause informó que un testigo se enfrentó a una mujer con un rostro inexpresivo y sin rasgos en el baño de mujeres. Aunque el testigo fue enviado al hospital después de sufrir un ataque de nervios, sobrevivió y pudo dar más detalles. Más tarde se reveló que la criatura que encontró en el baño era aún sin rostro. El pilar humano Como forma de sacrificio, cuando las personas iban a suicidarse, sus cuerpos serían encerrados dentro de edificios convirtiéndose en guardianes de dichos edificios. Esta práctica se conocía como Heto Bashira y el ejemplo más famoso es el castillo de Matsui. El castillo fue construido en el siglo XVII, pero varios muros se caían. Como resultado, se buscó un sacrificio humano para estabilizarlo. Los maquinistas de tren informaron haber escuchado ruidos fantasmales debajo del túnel, que se cree que son los gritos de los que están enterrados en las paredes. La mujer serpiente Esta leyenda urbana trata sobre una gran criatura parecida a una serpiente con cabeza de mujer, que acecha en charcos de agua poco profundos mientras se alimenta de pescadores y nadadores. Ella paralizará a sus víctimas con los ojos y usará su lengua para drenarte la sangre. En algunas historias, se la puede ver lavando su largo cabello negro en la orilla y reaccionará violentamente ante quienes la molesten. En otros casos, lleva un pequeño pero extremadamente pesado paquete que lo usa para atrapar a sus víctimas, para que no huyan. A pesar de su tamaño, está bien escondida, es fuerte y muy rápida. Tu mejor oportunidad de mantenerte a salvo es evitar caminar solo cerca de la playa por la noche. Espejo morado La historia de Espejo morado trata sobre una frase maldita que matará a cualquiera que aún la recuerde a los 20 años. Si desea evitar escuchar la historia, puede ir al minuto que se muestra en pantalla, para pasar directamente a la siguiente leyenda. Hace años, sus padres le regalaron un espejo a una joven japonesa. Ella amaba tanto el espejo que se miraba con él todos los días. Estaba desesperada por verse hermosa, hasta el punto de desarrollar anorexia. Se volvió dolorosamente delgada y frágil, pero cada vez que se miraba al espejo, se veía hermosa. Un día, mientras pintaba su espejo de púrpura, comenzó a ver quién era realmente a través de su reflejo y se sintió mortificada. Odiaba su aspecto y rompió su espejo. En su vigésimo cumpleaños, se estaba preparando para su gran cumpleaños cuando un automóvil la atropelló y la mató. Mientras yacía allí muriendo, sus últimas palabras fueron espejo morado, espejo morado, espejo morado. Después del funeral, sus padres registraron su habitación y descubrieron que su espejo roto no estaba. Los rumores comenzaron a surgir. Algunos de los que asistieron a su funeral murieron en circunstancias misteriosas. Desde entonces, la frase, espejo morado, está maldita y quien la recuerde antes de cumplir 20 años, morirá. No Mask La No Mask es una máscara que se usa para representar a un demonio o serpiente celosa. Están asegurados por los ricos por seguridad y se utilizan principalmente para óperas. Sin embargo, vienen con una extraña leyenda de que si se usa la máscara, absorberá toda la energía negativa de su anfitrión, incluida la ira, el odio, los celos, etc. Se dice que esta máscara persuade constantemente a su dueño para que las use, consumiendo cada vez más su energía negativa hasta que el dueño comienza a pudrirse. Una vez que el propietario sucumbe ante el poder de la máscara, se marcha para buscar un nuevo huésped. Futakuchi Onna Futakuchi Onna o la mujer de dos bocas es una criatura aterradora en el folclore japonés. Se ven casi idénticas a las mujeres normales, excepto que la parte posterior de su cabeza se divide formando labios y dientes y esencialmente creando una boca grande y funcional. Se dice que la boca tiene mente propia y consume grandes cantidades de comida para sostenerse. Sin embargo, susurrará amenazas rencorosas y amenazantes a la mujer exigiendo comida y causándole un gran dolor. Si no se alimenta, la boca chillará insoportablemente fuerte hasta que obtenga lo que quiere, incluso llegando a usar su cabello como serpientes o tentáculos para agarrar comida cercana. La leyenda se originó como una maldición o enfermedad sobrenatural ligada a las mujeres que comen muy poco, como diciendo que esto les pasaría si no se alimentaban adecuadamente. Una historia involucra a un hombre que era tan pobre que apenas podía permitirse comprar lo suficiente. Afortunadamente, su esposa comía muy poco, por lo que no tuvo que gastar tanto dinero en comida. Sin embargo, la poca comida que tenía comenzó a desaparecer extrañamente por la noche. Más tarde, se reveló que su esposa tiene una gran boca grotesca en la parte posterior de la cabeza, que se revelaba cuando se quitaba el cabello. Y para su horror, trató de escapar. Pero el cabello de la mujer, ahora actuando como tentáculos, estrangula al hombre casi hasta la muerte. Se las arregló para salvarse, y los dos desaparecen yendo por caminos separados para nunca volver a encontrarse. Mansión Himuro Según la leyenda, esta gran mansión existe en algún lugar de las afueras de Tokio. La familia Himuro residía dentro de la mansión y vivía según un cierto ritual llamado ritual de estrangulamiento. Esto implicó mantener a una niña encerrada y en completa abstinencia. Cada 50 años, la familia Himuro ataba cuerdas alrededor del cuello y las extremidades de las niñas, solo para separarlas. Se dice que las cuerdas ensangrentadas protegían a la familia del mal karma hasta la próxima práctica ceremonial. Sin embargo, un día la niña cautiva logró asomarse a una ventana y se enamoró de un chico cercano. Esto anuló el ritual y en cuanto el padre de la familia se enteró, se volvió loco. Sintió que la única manera de salvar a su familia era matándolos, suplicando que la otra vida es más segura que lo que está por venir. El padre termina con su propia vida. Nadie está seguro de que el mal karma habría ocurrido si el ritual no hubiera funcionado. Sin embargo, el sitio interesó a la gente de Tokio y muchos informaron haber visto fenómenos extraños en la mansión de Himuro, como huellas de manos ensangrentadas y lazos. Algunos dicen que tomar una foto de la ventana revelará la imagen fantasmal de una niña detrás de ella. Se han producido un total de siete muertes extrañas en la mansión, además de la familia Himuro y hasta el día de hoy siguen siendo completamente inexplicables. Se dice que el juego Fatal Frame está basado en la leyenda de la mansión Himuro. Kayako Apareciendo en las películas Grudge y en series de películas de terror japonesas, Kayako era una persona común cuando era niña. A menudo sus padres la dejaban sola y la descuidaban. Los compañeros de clase en la escuela la describirían como espeluznante o rara. En la universidad después de la muerte de sus padres, lo que no afectó a Kayako en lo más mínimo, conoció al amor de su vida. Un hombre llamado Tayako eventualmente se casaron y tuvieron un hijo juntos. Unos años más tarde, Kayako se enamora del maestro de su hijo. Ella comienza a expresar sus sentimientos por él y en su diario. Su esposo Tayako finalmente descubre y lee su diario, sorprendido de que su esposa pueda estar engañándolo o, peor aún, de que su hijo no sea suyo. Ataca violentamente a Kayako. Finalmente le rompe el cuello y le aplasta la garganta. Ella sobrevivió, pero quedó paralizada, solo capaz de hacer un gemido espeluznante. Muere poco después y se convierte en un espíritu vengativo. Debido a la naturaleza violenta de su muerte, Tayako viaja a la casa del maestro y también lo mata a él y a su esposa embarazada y en el camino de regreso, Tayako se enfrenta al espíritu vengativo de su difunta esposa, Kayako, y ella lo mata. Ahora, se cree que la casa en la que vivían está embrujada por los espíritus del maestro, Tayako y la propia Kayako, que a veces emite el mismo gemido débil que haría justo antes de morir. El manto rojo El manto rojo El manto rojo es una leyenda que va por muchos nombres. Chaleco rojo, capa roja, manto rojo, etc. Todos involucran el espíritu de un hombre que usa una capa roja que frecuenta los baños públicos en algunas versiones, pero principalmente baños de mujeres. Se dice que es guapo y encantador, por lo que usa una máscara para ocultar su rostro. Si una persona fuera a usar el último cubículo en un baño que estaba embrujado por el manto rojo, le preguntará si quiere papel rojo o papel azul. Según quien cuente la historia, hay una serie de resultados para lo que sea que respondas. Si respondes el papel rojo, te cortarán la cabeza, la garganta o las manos hasta que mueras desangrado, creando una especie de capa roja con tu sangre. Si respondes con papel azul, serás estrangulado violentamente hasta que tu cara se ponga azul. si estás lo suficientemente loco, puedes responder con amarillo y tu cabeza será empujada con fuerza al inodoro que estás usando, pero sobrevivirás. Si no respondes en absoluto, el espíritu simplemente se marchará o pedirá un color diferente si intentas ser más astuto que el espíritu, te arrastrará al inframundo, al reino de las almas que a veces se denomina Yomi. El túnel Kiyotaki Este túnel fue construido en 1927 y supuestamente está embrujado por los trabajadores que murieron laborando allí. Los trabajadores fueron tratados prácticamente como esclavos y construyeron un túnel en duras condiciones. El túnel tiene exactamente 444 metros de largo. El 4 es un número extremadamente desafortunado en Japón. La gente informa que los espíritus de los trabajadores se pueden ver en este túnel por la noche. En algunos casos se les puede ver sentados en los asientos de los pasajeros dentro de los autos que pasan. También hay un espejo dentro del final de un túnel. Si tuvieras que mirarlo verías un fantasma en tu reflejo y supuestamente morirías muy, muy pronto. Kakuri-san similar a un tablero de Ouija, Kakuri-san es uno de los juegos más famosos en Japón. En su mayoría lo juegan niños en edad escolar y el juego trata de invocación a espíritus y hacerles preguntas. El juego sin embargo no es tan peligroso como el tablero de Ouija dado que la invocación de los espíritus de quienes el juego lleva el nombre son mucho más tranquilos y menos peligrosos. Para jugar a Kakuri-san necesitas al menos dos personas una hoja de papel un bolígrafo y una moneda. Toma una hoja de papel en blanco y dibuja un tori una puerta tradicional japonesa en la parte superior en rojo. Escribe sí y no a cada lado del tori. Debajo de esto escribe una fila de números del 0 al 9 y tres filas de letras de la A a la Z. Abre una ventana o una puerta para que Kakuri-san pueda entrar en la habitación. Colocarás una moneda en el tori y cada persona coloca su dedo índice sobre la moneda. Llama al espíritu diciendo Kakuri-san Kakuri-san si estás aquí mueve esto. Puedes hacerle a Kakuri-san cualquier pregunta que desees moverá la moneda para deletrear la respuesta. Para finalizar el juego debes pedirle a Kakuri-san que se vaya diciendo Kakuri-san Kakuri-san por favor regresa a casa. La moneda se moverá al sí y luego se detendrá en el tori. Cuando estés seguro de que Kakuri-san se ha ido debes destruir el papel o romperlo en pedazos. También debes gastar la moneda que usaste antes de que finalice el día siguiente. Aunque no es tan peligroso como el tablero de Ouija no se recomienda que lo juegues. Muchas personas pueden enfadarse y deprimirse si reciben respuestas cosas que no les gustan. Además recuerda siempre que Kakuri-san es un espíritu embustero y puede mentirte fácilmente. Tenome También conocido como el hombre pálido Tenome es el espíritu de un anciano ciego que fue brutalmente asaltado y asesinado una noche por ladrones. Antes de su muerte él arremetió con ira gritando como podría haberse defendido si tan solo pudiera ver. Como no pudo morir en paz su espíritu ha regresado como un espíritu con ojos en las palmas de sus manos. A pesar de esto todavía es relativamente ciego solo puede ver por las aberturas en sus palmas y solo puede ver apuntando dichas palmas hacia su objetivo. Ahora deambula por las ciudades y pueblos en busca de los ladrones que lo atacaron. Pero ya que en primer lugar nunca les vio la cara Tenome simplemente matará a cualquiera que se cruce en su camino. La mujer de la boca cortada Esta leyenda urbana advierte sobre los peligros de caminar solos por la noche ya que podrían encontrarse con la mujer de la boca cortada. ella usa una máscara quirúrgica que la cubre lo cual es común en Japón ya que la gente los usa para proteger a otros de la propagación de enfermedades o bacterias. Pero esta mujer deambulará buscando niños y preguntará ¿soy hermosa? Si respondieron que no los mata con unas tijeras que siempre lleva consigo Si en cambio respondes que sí la mujer se quita la máscara para revelar su boca como si estuviera cortada de oreja a oreja luego preguntará ¿qué tal ahora? No importa cuál sea la respuesta la mujer de la boca cortada los matará si dicen que no los cortará por la mitad y si dicen que sí les cortará la boca para que sea exactamente como la suya afortunadamente hay algunas formas de escapar en este punto si respondieras algo promedio o regular o incluso si respondes con otra pregunta como ¿soy bonita? ella se confundirá y todos ustedes tendrán la oportunidad de correr el comercial de Kleenex maldito en la década de 1980 Kleenex lanzó un comercial japonés en el que aparecía una mujer vestida de blanco y un pequeño niño disfrazado de ogro japonés muchos espectadores encontraron el anuncio algo molesto porque la canción sonaba como una maldición alemana a pesar de que la letra estaba en inglés debido a esto comenzaron a circular varios rumores sobre el elenco según la leyenda todo el equipo encontró su muerte prematura en accidentes y la actriz principal Kiko Matsuzaka quedó embarazada de un niño demonio algunos creen que el comercial cambiará si se ve durante la medianoche estación Kizaragi en 2004 se hizo una publicación anónima en medio de un hilo llamada post sobre sucesos extraños a tu alrededor hilo 26 la historia cuenta que un hombre llamado Hasumi estaba en un tren al trabajo pero el tren no se ha detenido en una estación en los últimos 20 minutos por lo general se detiene cada 5 minutos y todos a bordo duermen esto fue extraño así que publicó en línea para mayor comodidad finalmente llegó a un lugar desconocido llamado estación Kizaragi los otros usuarios del foro nunca han oído hablar de esta ubicación y tampoco Hasumi parecía completamente abandonado y no había taxis en el lugar deambuló durante unos 20 minutos y llamó a sus padres y a la policía sus padres no pudieron encontrar ninguna información sobre el lugar y la policía pensó que se trataba de una broma asustado Hasumi corrió de regreso por donde vino a través de un túnel para tratar de encontrar algo y finalmente se encontró con alguien que pidió un tren y llevó a Hasumi al lugar más cercano un hotel en Hena mientras el tren subía las montañas la batería del teléfono de Hasumi se estaba agotando y se hizo su última publicación no se supo de él de nuevo escuela de ensueño esta historia trata sobre un sueño sin fin que tiene un niño del cual no puede escapar esta historia está maldita y hará que quien la conozca quede atrapado en el mismo sueño en una semana más o menos si no quieres escuchar esta historia puedes saltar esta parte de todos modos la historia cuenta que este niño soñó que estaba en una escuela con la que no estaba familiarizado corrió por los pasillos subió las escaleras y giró en cada esquina pero sin velo a veces se encontraba de nuevo en el punto de partida a pesar de correr en línea recta otras veces juraría que está en el tercer piso pero después de subir las escaleras terminó de nuevo en el primer piso esto no tenía sentido cuando de la nada el chico escuchó algo en la distancia sonaban como pasos se hicieron más y más fuertes el niño corrió lo más rápido que pudo afortunadamente encontrando una salida de emergencia sin embargo la puerta estaba cerrada con llave y la caja de vidrio que contenía la llave se rompió la llave no estaba allí sino una nota que decía que estaba en el aula 108 108 los pasos sonaron más y más cerca el niño llegó al aula 108 y buscó frenéticamente las llaves en este punto los pasos estaban justo enfrente de la puerta y hubo fuertes golpes en ese momento cesaron los golpes hubo un silencio frío el niño se las arregló para encontrar su coraje y abrir la puerta lo que vio lo horrorizó eran varios niños y niñas todos cortados en pedazos el piso completamente empapado en sangre el chico salió corriendo no pudo soportarlo más muñeco okiku cuenta la leyenda que un niño compró una muñeca para su hermana de dos años llamada okiku ella amaba a la muñeca y jugaba con ella todos los días desafortunadamente la niña murió a una edad muy temprana por extraño que parezca el cabello de la muñeca siguió creciendo los padres creen que esto se debió a que el espíritu de su hija residía en la muñeca desde 1938 los padres decidieron entregar la muñeca al templo menengui no hay explicación científica o teórica de por qué el pelo de la muñeca sigue creciendo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy el pueblo inunaki el pueblo inunaki es un lugar misterioso que está completamente aislado del resto de Japón lo que crea muchas dudas sobre si realmente existe o no según la leyenda la entrada del pueblo tiene un cartel que dice que no se aplican las leyes constitucionales de Japón y aquellos que dicen que visitaron el área informaron haber visto personas cometiendo incesto canibalismo y asesinatos a diario por alguna razón los dispositivos electrónicos no funcionan aquí y muchas personas que han viajado para encontrar este también conocidas como cuello largo se dice que estas mujeres japonesas se ven casi completamente humanas y en su mayor parte vivieron sus vidas como personas comunes y corrientes la única diferencia por supuesto es su cuello inquietantemente largo que solo se extiende mucho mientras duermen se escabullen por la ventana a altas horas de la noche orando sobre animales pequeños o asustando a la gente de los pueblos cercanos a la mañana siguiente la mujer se despertará con estrías en su cuello la segunda versión de rokuro kobi son las nikoyokai también conocida como mujer con cabeza removible cuyas cabezas se desprenden por completo y flotan por la noche son mucho más peligrosas que su contraparte mencionada hace un momento y matan a sus víctimas para beber su sangre como un vampiro deformado sin embargo estas pueden matarse si se descubren sus cuerpos sin la cabeza sotaru kun sotaru kun es una leyenda urbana sobre un juego que la gente juega para encontrar la respuesta a cualquier pregunta que tenga según la leyenda sotaru kun es un fantasma o incluso un demonio japonés que se te aparecerá como un niño pero que todo lo sabe para poder convocarlo se debe seguir el siguiente ritual primero necesitas un teléfono celular algunas monedas y un teléfono público paso uno insertas el dinero en la caja del teléfono público marcas tu propio número de teléfono móvil paso dos repetir el siguiente canto sotaru kun sotaru kun por favor ven aquí sotaru kun sotaru kun por favor muéstrate a mí sotaru por favor respóndeme si estás allí si todo se hace bien recibirás varias llamadas telefónicas de sotaru kun y te dirá que cada vez está más cerca de ti la última vez que llame dirá estoy detrás de ti ahora aquí es cuando haces tus preguntas las reglas son no te des la vuelta ni trates de mirar a sotaru kun no lo toques no lo llames si no tienes una pregunta que hacer cuando él está detrás no te demores haz la pregunta inmediatamente si rompes alguna de estas reglas sotaru kun te arrastrará al infierno te que te que te que que es un espíritu de una mujer que fue cortada por la mitad por un tren subterráneo no se sabe si se cayó por accidente o si cayó deliberadamente como una forma de suicidio independientemente después de que la mitad inferior de su cuerpo cayera directamente sobre las vías el tren subterráneo que se aproximaba la atropelló violentamente por la cintura y la partió en dos poco después de morir su espíritu se manifestó en forma de un torso arrastrando lo que quedaba de ella con sus dos manos como garras creando un sonido como te que te que te que mientras se mueve una historia popular que rodea a esta leyenda urbana involucra a una joven escolar que se encuentra con una hermosa niña que lo mira desde una ventana aunque estaba confundido porque esta era una escuela solo para niños no le importó y los dos sonrieron y se saludaron luego la niña saltó por la ventana y se reveló como teque teque el chico asustado por el hecho de que le faltaba la mitad de su cuerpo quiso huir presa del pánico pero antes de que pudiera el espíritu soltó un suspiro y lo cortó por la mitad dejándolo como ella yuki ona una figura popular en la literatura y el cine japonés es yuki ona es el espíritu de una hermosa mujer con largo cabello negro y fríos labios azules es conocida por muchos nombres diferentes pero se la conoce más comúnmente como la mujer de las nieves naturalmente solo aparece en noches nevadas o neblinosas a veces vistiendo un kimono blanco o en algunos casos completamente desnuda ella desviará a los viajeros errantes hacia duras tormentas de nieve matándolos otras historias describen las tácticas de su asesinato como más despiadadas irrumpir en casas o congelar a la gente hasta la muerte su cuerpo pálido y a veces transparente la hace difícil de ver en la nieve a excepción de su rostro y cabello además puede flotar sobre la nieve sin dejar huellas atrás algunas leyendas incluso dicen que no tiene piernas ni pies y que si se siente amenazada puede desaparecer en la niebla y no ser vista de nuevo el cuarto rojo la historia del cuarto rojo es una leyenda urbana de internet sobre una ventana emergente que aparece en la computadora de una persona la ventana emergente muestra una puerta roja y una voz que pregunta ¿te gusta? no se puede cerrar y simplemente seguirá apareciendo hasta que finalmente pregunta ¿te gusta la habitación roja? al hacer clic en el enlace también se le enviará a través de una serie de preguntas antes de llegar al final y encontrará su nombre en la lista dentro del juego al día siguiente te encontrarán muerto y las paredes de tu casa estarán pintadas con tu propia sangre en 2004 una niña de 11 años conocida en línea como Girl A mató a su mejor amiga de 12 años aparentemente de la nada el asesinato consistió en cortar la garganta y los brazos de la víctima con un cuchillo cuando la policía investigó su casa encontraron el marcador de video de la habitación roja en su computadora dibujo japonés suicida poco antes de que una adolescente se suicidara hizo un dibujo lo escaneó y lo publicó en línea la imagen supuestamente está embrujada con el espíritu dañado de la chica lo que provoca sentimientos de tristeza y desesperación según la siente atraído por los ojos azules de las chicas otros juran que pueden sentir los sentimientos suicidas de ira y tristeza dentro de ellos la parte más aterradora es que algunos dicen que es difícil mirar directamente al dibujo por más de cinco minutos hay informes de personas que se quitan la vida después de intentar hacerlo se cree que la imagen cambia a medida que se ve había un indicio de que una creciente sonrisa se burla y que aparecían los labios de la niña o un anillo oscuro que brillaba alrededor de la misma el video del funeral la historia detalla la muerte de un hombre llamado Kai quien trágicamente resbaló y cayó mientras practicaba escalada libre aproximadamente medio año antes de su muerte Kai le pidió un favor a su amigo más cercano Kai sabía que su pasatiempo era peligroso y que podía predecir que algo saldría mal así que le preguntó a su amigo más cercano si lo ayudaría a grabar un mensaje de video para mostrarlo a su familia en caso de que algo saliera mal el amigo aceptó y el mensaje es el siguiente este es Kai si si estás viendo esto significa que ya estoy muerto y lamento todos los problemas que causé debido a mi pasatiempo mis padres que me criaron y todos mis amigos probablemente estén tristes porque estoy muerto bueno no lo estés estoy en el cielo y soy muy feliz lamento no haber podido reunirme con ustedes de verdad pero lo juro cuando este mensaje se reproduzca los estaré observando en el cielo a mi tu papá te está observando desde el este es triste pero en cambio sonríe para mí hasta entonces adiós después de la prematura muerte de Kai el mejor amigo mostró el video a su familia en el funeral sin embargo hubo un sonido raro y la pantalla se puso negra durante unos 10 segundos el amigo estaba confundido y tan pronto como se acercó al VHR Kai comenzó a aparecer en medio de la pantalla negra detrás de un fondo oscuro yo no yo no yo no quiero morir yo el video está distorsionado y es difícil de escuchar con exactitud toda la familia estaba alborotada y la esposa de Kai exigía saber qué diablos pasó el amigo se disculpó y llevó el dvd a su santuario para destruirlo el cura vio lo que contenía el dvd y dijo ah lo siento es demasiado para este lugar según él en el momento en que Kai grabó este video estaba siendo arrastrado por el infierno el sacerdote ni siquiera entendía por qué Kai logró vivir medio año más cuando debería haber muerto inmediatamente después de esa grabación el infierno de tomino el infierno de tomino es un poema japonés maldito que causa enfermedad desgracia o incluso la muerte a quien lo lee en voz alta muchos han informado sentirse incómodos después de leer solo la mitad el poema trata sobre un tomino que muere y cae al infierno fue escrito por Yoko Inko en la historia titulada The Heart is like a rolling stone el poema con subtítulos dice algo para como ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video